Hola, me llamo Miguel Ángel R-Retín Sorbí, o como todo el mundo en el mundo del deporte me conoce, soy el conquistador, tengo 27 años y pertenezco al club R-Retín en Córdoba. Mi comienzo fueron las artes marciales cuando apenas tenía cuatro años gracias a mi padre, y poco a poco he ido cambiando de modalidad hasta descubrir cuál es mi estilo, que es el kickboxing y el K1. Mi número de combates asciende a 70 combates, entre ellos 9 derrotas, 1 nulo y 60 victorias. Mis títulos comienzan en el amateur teniendo una serie de 45 combates, entre ellos dos campeonatos de España en 2005-2007, un subcampeonato de España en el 2004 y dos campeonatos profesionales de kickboxing en el año 2007 y 2008. Luego actualmente soy campeón del mundo hispano del año 2009. Quiero hablar de mi próximo combate, todos los combates son buenos, son buenísimos. Diariamente me preparo para cada combate, en este combate tengo una expectativa que es no defraudar a Córdoba. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora, solo quiero decir que el rival que se frente conmigo venga muy preparado porque yo lo voy a dar todo al 100%. Gane, pierda, pero sufrid, va a sufrir los altores y será un combate difícil como todos los que he hecho hasta ahora. Solo digo una cosa, no parpadeéis, vais a hacer que os perdáis el combate. Como todos los años, sin excesión, esta es la cuarta edición de Héroes, os vamos a dar un gran espectáculo. Desde aquí os quiero invitar a todos a ver Héroes 4, el día 17 de noviembre en el pabellón Vista Alegre de Córdoba. Y si no, podéis verlo a través de vía internet por elmarsfight.com ¡Suscríbete al canal!